Tienes que mejorarlas, ¿verdad? Ir aprendiendo hasta que salgan redondas. Redondas. Sí, muy redonditas. ¡Ops! Vamos, 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 vamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uh-oh! ¡Oh! 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 ¡Earward! ¡Oh! ¡H Idee que es muy feliz! ¡Yes, yes, yes! ¡Ear beneficio! ¡Ear beneficio! ¡Ear beneficio! ¡Ear beneficio! No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. Venga, vamos. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete!